Muy buenas a todos, soy Ené, os traigo el Intel que tenemos en esta segunda parte de la temporada 4 Está dividida en dos partes, porque hay una parte desde que salió Mauer del Totem y otra que es de brote Aunque hay poquita cosa en brote, pero bueno, igualmente lo tendremos Vamos a empezar por Mauer del Totem, que es donde por ejemplo tenemos los desafíos de létero oscuro En el brote no hay, y bueno, que ya sabéis que es con la maquinita esta, todos, tanto radios, archivos Y todas las cosas os lo darán haciendo los desafíos de ahí Tenemos unas transmisiones que son solo de Omega, aquí en esta cabanita que está detrás de la cabina Y luego pues ya sabéis que todos los documentos os los darán los zombies élite que matéis Luego hay las cosas básicas, que son los objetos que vais a ir consiguiendo haciendo Pues para poner la luz, para construir la Klaus Las tres piezas, ¿vale? que son la delantera para mejorarlo, las manos y la batería Que nos dará pues el Panzer Soldat, que también pues todos faltan archivos Normalmente este Panzer también os da el archivo Y luego pues tendréis que conseguir el arma especial, pero no por la caja Sino consiguiendola, haciendo las cosas, haciendo el casco de nuestro amigo Klaus Y luego ahora vamos a ir con las grabaciones antes de los del easter egg Que hay muchos objetos ocultos, aquí tenéis una que es donde está la bebida de las tres armas, la COZ Otra que ahora tendremos justo donde está Klaus en Taos, aquí al lado Luego tenemos otra donde la luz, si vais hacia las alcantarillas, hasta el fondo de todo Que está la tirolina, digamos, para subir a la parte superior donde están los desafíos Pues justo aquí en el suelo, un poquito escondida Si no la buscas, pues la encuentras, ¿no? Pero está un poquillo ahí escondida Ahora en la parte esta de los desafíos tenemos dos grados Una en la parte izquierda, tal como subís Aquí al lado de la cama, bueno, debajo de la cama Aquí tenemos una Y la otra la tenemos justo en el otro lateral Vais a necesitar un arma de fuego De algo, un poco de largo alcance O sea, una escopeta no va a servir Así que, bueno, yo en este caso, pues llevo la K Y, bueno, pues lo que tenemos que hacer es disparar a la toqueta esta Aquí hay una toqueta y justo encima se ve un cuadradito Tendréis que disparar ese cuadradito que es la radio Y la radio caerá Y, bueno, pues ahora como vais a ver, pues ha caído justo en el bollo que hay aquí Y, bueno, pues ahí la podremos activar Luego tenemos otra en la habitación de... Hemos cogido las manos de Klaus Justo aquí a la izquierda hay un armario Y encima del armario Y tenemos luego una más, eh, haciendo ya parte del easter egg Cuando abramos esta zona Eh, donde nos traerán pasar aquí una ganda Pues aquí, justo aquí a la izquierda Tenemos esta otra radio Y luego nos queda una que será cuando activéis a Klaus O cuando lo hayáis mejorado Que saldrá aquí en la taquilla Si no, no va a salir, ¿vale? Y, bueno, ahora vamos con lo que son objetos Los objetos son todos los del easter egg Eh, los que ya habéis visto antes Y ahora estos, que son, pues, la trampa Eh, para coger los bichos Cuando habéis cogido los potes Cuando paráis al tren Aquí dentro habrá un documento Que solo sale la primera vez Que es ese que he cogido ahora Y luego estos dos objetos Que también, bueno, son para el easter egg Pero aparte son datos de información Y con la tarjeta que hemos cogido Pues cuando vamos al ordenador Aquí os van a hacer ver varios archivos Y cada archivo que veis Pues, bueno, os va a dar un ítem Eh, me parece que son cuatro en total Y, bueno, pues, simplemente pues ir dándole Hasta los de los cuatro Luego ya en la parte final Cuando tenemos que llevar a los alfa Cuando cogemos el aparato especial de activos Dan uno Y cuando os lo construyáis Para hacer como la jaulita De la piedra Pues os darán otro Y, bueno, estos ya son todos los de Los que tenemos aquí en En este modo De Mower del Totem Ahora vamos a ir con blote Y, bueno, pues con blote Lo mismo hay poquita cosa No hay, no han puesto mucho Pues, bueno, pues porque lo han puesto Casi todo en Mower del Totem Pero sí que por lo menos Hay dos objetos por Por mapa Y, bueno, como siempre Pues los archivos Pues os los van a dar Los élites Los documentos Luego sí que hay dos transmisiones De, solo de Rekem De Omega no hay ninguna Y, bueno, pues En cualquier sitio donde Estén Las transmisiones Pues le dais Y en dos partidas Pues las conseguiréis Ahora estamos en Ruka Os enseño donde está la grabación Aquí de Ruka Si subís aquí en la parte de las vías Que está el tren Está abandonado Pues aquí tenemos la grabación Y luego el objeto oculto Que tenemos aquí en Ruka Sería en la parte de entrenamiento Donde está, pues la caseta Está alta Subís el primer piso Y, bueno, ahí hay como una bandera De Omega O un póster de Omega No sé, bien, bien Creo que es como una banderita Y ya lo tenemos Ahora estamos en Alpine Estoy en la parte Donde está el escudo Pero en la parte Un poquito más encima Y, bueno, aquí Es fácil de orientarse Es muy fácil de ver Esta radio que está aquí encima Y el objeto aquí Pues, bueno Lo quería grabar bien Pero quería cerrar la puerta Para que se viera bien Y lo vais a ver Como lo cojo sin querer Pero, bueno, estoy en la parte de abajo Donde se puede pescar El único sitio que se puede pescar Y como estáis viendo Está ahí encima de la chaqueta Quería cerrar la puerta Para cogerlo bien Pero, bueno, aquí os enseño La ubicación Que está justo al lado Donde la estrella Y, bueno, aquí os la vuelvo A enseñar un poquito Para que veáis más o menos Donde estoy Ahora estamos en el zoo En el zoo hay tres cosas Ahí está radio Que tenemos aquí En esta parte Del complejo industrial Luego tenemos En la parte esta De la jaula de los lobos Tenemos el lanzallamas De los Panzers Soldats Que es un objeto oculto Y tenemos otro objeto oculto Que estará en la parte central Del mapa Donde está, digamos El cartel de zoo De bienvenida Y tal Y aquí hacia la izquierda Entramos Y ahí vamos a ver un cohete Que eso será, pues Uno de los objetos ocultos Ahora vamos a sanatorium En sanatorium Pues en la parte Donde se suele hacer la extracción En el pueblilio Que hay cinco casas Pues en esta casa de aquí Tenemos la transmisión Bueno, la radio Subís al piso de arriba Y bueno, en la mesa Se ve claramente Que está ahí la radio Y hay un objeto oculto Que son unas fotos Aquí no lo tengo grabado Porque bueno Es que lo he tenido que hacer todo Igual que lo de Maui del Totem otra vez Porque se me bloqueó todo Y bueno Ahora estoy a final de temporada En el trabajo Ya sabéis Los que me conocéis Que voy muy mal de tiempo Y bueno Pues se me bloqueó Y bueno Pues ahí es lo único Que no os puedo enseñar Pero está justo ahí En esa mesita Estoy en la cabaña Donde están las bebidas En la máquina de las bebidas Y bueno Pues en la primera habitación Subiendo Ahí lo tenéis Vale, ahora estamos en Goloba Y en Goloba aquí Donde estaría el parque Y está este restaurante Si entráis aquí al fondo Como estáis viendo Ahí está la lata Del Elemental Pop Digamos Y aquí en la parte Donde está también El edificio de las bebidas De este mapa Aquí en las vías Está este otro bar Y aquí ahí tenemos La radio Para escuchar Ahora vamos a ir Con Duga El mapa más nueve Bueno, más nuevecito Si entramos en la parte Donde está la construcción El búnker de abajo De todo Porque hay dos búnkers Pues aquí nos vamos A la parte Donde están las camas Y ahí tenemos Esta radio Y el último objeto Que os enseño Estaría aquí En esa parte De las instalaciones De mantenimiento Que está justo al lado De lo que es La parte alta Que se puede subir Y bueno Pues aquí es un cartel También de la bebida Elemental Pop Y nada Esto es todo Espero que os haya servido Este vídeo Y nos vemos Al otro lado Auf Wiedersehen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!